Pero espera, perro, es que no te escucho muy bien, ¿me lo puedes repetir el nombre? PM107 Perro narasco, Perro en Mirasol Aquí está en directo ya Ah, bueno, ya me voy a suscribir con la campanita y activar la bro ¿Y cuándo empezaste esto, tío? Ah, vale, vas a pedir Esto, esto, el, la transmisión está un poquito, no Eso es lo que hizo Mira el chat, mira el chat Hola Sí, ya, la verdad No Ah, vale, 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 muelle Claro, yo uno Bueno, en, en, creo que uno No, no, yo, yo creo que no, ¿eh? Un espectador ahora, solo yo Yo creo que soy yo, ¿eh? Sí, y, y, yo soy, yo estoy un grito, ¿quién más? ¿Tú lo sabes, quién más? Amigo, claro Tú, yo, yo, vale, vale Vale, vale, y, ¿cómo, Ben? Te hace pasar por Noob Te hace pasar por Noob Uy, hijo Bueno, me ha avisado Bueno, lo estoy yendo, sí, lo estoy yendo A ver, a ver, es que va La que me ha tocado La que estoy yendo de ti, ¿sabes? Y ahora mismo estamos Noob Vale, muy bien, muy bien Ah, que hay dos Tú lo estás viendo Pero Tú lo estás viendo Mira esto Oye, hay dos espectadores Te estoy diciendo Hay dos Si te metes ¿Te has metido ya? Pues Ha ido después Estaba ya, ¿eh? Pero Espera A ver Creo que son tres Es que no sé Es que a mi Nintendo me va a faltar Estaba de aquí Hombre, es que yo Estoy en otro No estoy en mi clase actual Estoy en otro No, Bea No, Bea No, Bea Que me alegro No, Bea Mejorando, ¿eh? Ah Bro Qué buena Qué buena, verdad Bueno, pues Va a ser Vamos a caminar ¿No, Pedro? Pero Es que yo no lo estoy viendo El juego Que yo no lo estoy viendo Ahora mismo Me voy a verlo Y a ver Aquí hay dos espectadores Creo Sí, dos Mirad el tú, Pedro Vamos Vamos al millón ¿No, Pedro? Vamos al millón ¿No? Que vamos al millón Por el camino Al millón Y el especial millón ¿Cuál va a ser? Hombre, yo creo que llegará Hombre, yo creo que Yo confío Hombre, yo digo Que el dañito El dañito Está bien, ¿eh? El dañito Lo consigue Pero Twitch, bro Pero Twitch ¿Qué pasa? Con el de dos Buenos días ¿Qué pasa? ¿Este año? No Hombre, ¿este año? ¿Este año? Hombre, yo creo que sí Que mira Que mi sobrino Pablo hizo un vídeo Con un segundo Y tenía 14 likes Y 42 visualizaciones De un segundo, ¿eh? Que no era nada ¿Sabes? Vale Con el cual Vale Bueno, bueno Y yo le digo Le voy a invitar Porque yo que sé Porque no lo sabía Ahora Muerta Aquí El osdú Osdú Ah, no El osdú No 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 vea, ¿eh? Uno Pues yo no soy ¿Eh? Va Y yo Hace un reto ¿Vale? Para que tengan más suscritos ¿Vale? ¿Pedro? En una semana En una semana Lo enseña Hoy es domingo Si llega A los 10 Hasta el domingo Lo enseña Te he explicado ¿Enseñas? Claro Es un buen reto Vale Es el griego Amado Yo Yo te ayudo Sin ninguna duda Yo te ayudo No te preocupes No te preocupes Yo te voy a apoyar En todo ¿Ahora? Vale, vale Muerto Aquí ha habido Muestras de muertos ¿Eh? Creo que el barrio Se lo han cogido No sé No Que un tío, ¿eh? Bueno, aquí hay un bot Perdón, perdón No, no me mate Bot malo Bot malo No me mate Eres un bot malo No, no, no ¡Copio de un nario! Dicho Y yo Que no, que no Que ha tocado una pistola Claro, claro Al menos me pillo una muestra Con F4, ¿sabes? Uy, oh, oh No hay shockwatches No, no, no No te lo caigues Ya es imposible abrir El cofre robótico No sé Te da un bot que yo Pero bueno ¿Qué es Chopa? Vamos Ay, Chopa va Le dices El micrón No 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 It ç No 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 Ya está, ya estoy. Vean, ya de grupo cómo iba mi compi. A ver, no, lo que está en el chat de grupo, eh, tengo lanzadera, la pongo, así me parece que no lo tiren, eh, cero, yo uno, no, uno, Dios. Dos y ocho ya, claro, ah, claro que estoy. En vez de que usted me va a regular y me está cargando, pero yo sí estoy. ¿Algo? ¿Todo hecho? No, no, no te hechaba mintiendo, de verdad. Hombre, un momento sí, pero un minuto, un minuto ya está más o menos, ¿sabes? El varico, pues, invítalo tú. ¿Él lo sabe que tú tienes un caja? Eh, no lo sabe. Va, va, va. ¡Varico va a flipar! Que se lo cuente Pedrillo. Ah, bueno, que el varico está bien hecho. ¿Varo? Dovры, ¿no? orejado y jaja, yo. ¡Varico! Muerto, muerto, ¿quién aik? ¿Quién va a lo miras? ¿Se vuelve a lo miras? Me voy a mirar Mi unidad Mi unidad Si, si, invita, invita Si, si, ah no Este es un bot ¿Perdó? Bueno, las balas que tengo Bueno, las balas que tengo 168 de escopeta 900 de tambor También de fusil Eso varico No me defraudas ¿Le invito yo? Va Uy, me para Ahí se unió Remigio Hola, hola Varico, te va a decir una cosa Remigio Ese es indirecto, ¿vale, Varico? Sí ¿Sabes? Sí, lo he visto Remigio, a mi perro no me ha dicho que no lo sabías Ya, pero que me he ido a amigo y... Vale Es que me he ido a amigo y lo he visto y sale como un símbolo Y me ha hecho por el... Está tocado, ¿eh? Está tocado, ¿eh? Está tocadoísimo, ¿eh? Bueno Yuyo, está blanquito Eso, eso Buenísima El pion, el pion, el pion, el pion Ah, vale Ya está, dos armas míticas Sí, la toco en un cofe Bueno, va mandando No me paran Aquí, 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 aquí No era mi hermano Si no me hubiera unido Ah, que ha sido tu hermano el que... ¿El qué? ¿En directo? Bueno, 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 bueno Ah, nada, ah, nada Este está más o menos 50 minutos Y me remata El mismo chico Es la que está flipando ¡No! No, no me sale, no me sale ¿Qué estoy diciendo? Lo que ha dicho No, a eso Mira, atento a lo que voy a poner A los números de quinto, ¿eh? Atento No, suscribiros al canal de perro Pero todavía no sale en YouTube Pero todavía no sale en YouTube Pero si yo lo estoy viendo También me sale La primera con p, p, grande o chica Mayúscula minúscula Mayúscula minúscula Sí, te voy a poner 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 La primera minúscula Ah, ha puesto Dime Dime ¿Quién era? ¿Quién era? Ya le he mandado Eso, eso, perdón Perdón, perdón A ver, hay un tío chino cocinando No joda Jajaja ¿Quién era? ¿Cuál era? ¿Quién era? ¿Quién era? Mejor un tío cocinando No sé por qué Un chino Un chino M.M.P.M.M.107 Pedro P.M.107 O.N.P.M 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 Te voy a poner O.N.P.M 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 ¿Quién era? Venga, ya Jajaja Tía la rica ¿Puedo llevar mensajes? ¿Puedo llevar mensajes? ¿Puedo llevar mensajes? Pedro, Pedro ha hecho una apuesta Se la he propuesto yo En una semana, si ya ganaría el suscriptor Enseña su regla Ha sido una apuesta muy Sí, enseña Ya se había dicho, enseña su cara En directo Está guapo ¿Qué le has dicho tú? No, no, no Pedro ha aceptado, que es lo peor Le he dicho que también Le voy a apoyar en todos los directs A todo Cholet Y claro, claro En un directo que no estoy Mira, en un directo que no estoy Por ejemplo, usé la nueva temporada O estoy en otro sitio Claro, claro El pase de batalla comprándotelo ¿No? Tiene un eurito Tiene un eurito Es que invitando el toxic Pues... Ya aguanto Sí, esta... No, pero esta es 5 de 16, no te digo No, no, no Esta es 5 de 16 Vale Ya me invité, que sabe de ello Lo he quedado Pedro, ¿tú te has hecho un canal? Sí Pues... Yo lo estoy buscando y no me sale PedroNPM307 Que va a tener canal de Youtube Que no somos todos No tiene Que si tiene Que si tiene, bro No tiene Que no me aparece Que si tiene Que no te aparece Vale Me acaba de aparecer Los caperos No vas con mirasol Sí, sí, sí Ah Sí, sí, Pedro Ya me sale, ya me sale Ya me sale Está en directo En la VM107 Que no aparece Pues a mí ya... A mí ya me aparece A mí ya me aparece Pedro ¿Tiene PM? ¿Todo junto? ¿Todo junto? ¿Todo junto? Sí Vale ¿Y por qué te la has creado? ¿Verdad? Ah Ah, Pedro, te digo una cosa Ya tengo el pase A todo ¿Sí? Ah, que tienes pase Sí, es una buena ¿Quién te ha regalado? Ah, ¿quién me lo ha regalado? Yo Nacho Ah, Pedro El palo está en directo, eh Está en directo, Pedro Ah, en directo Estamos... Está en directo Sí Verá que me suicidó con la granada Es que me suicidó con la granada Y Pedro ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Eh... ¿Con un modo creativo? ¿Muro? ¿Y de rapa la mierda eso? No 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 ¿Yo cuánto soy? ¿Cuánto soy? ¿Y por qué te la has creado? Sí Estamos muy lento Señores Estamos muy lento, señores Eh, chica bonita ¿Alguien me hace para unir o qué? Like Pedro, te doy like Yo estoy haciendo un vídeo en directo Sí Qué guita, a mí no me sale ¿Qué? No está Pedro 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 NPM Eso 107 Yo estoy haciendo un vídeo en directo A ver cuántos suscriptores A ver cuántos tiene ahora 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 Que tengo internet Que tengo internet regular A ver ¿Cuántos suscriptores? ¿Pedro? ¿2 son? A mí me pone 4 Pues yo no voy a seguir a nadie No te voy a engañar Ahí me pone 4 Y yo he suscrito Madre, me acabo de suscribir ¿Todo? 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 No tengo ganas Vení y se va juntando, chavales Que soy uno Si tú me lo dices Eso, eso Tengo unas maderas, eh Tengo unas maderas, eh Tengo unas maderas aquí Tengo unas maderas aquí Vale, sí Noa, aquí, ven, pues Bro Pero es que se estaba subiendo Venga, no Ponla ahí, ponla ahí Da igual, da igual Gracias Me la juego, eh A ver, me sale el día 5 Porque yo me acabo de suscribir ahora mismo ¿Ya has jugado? ¿Ya has jugado? Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado ¿Qué haces? Eres tonto, Pedro A mí no me he pensado, pero bueno ¿Y por qué te la has creado, Pedro? ¿Por qué te la has creado? Porque se ha aburrido en la cuarentena, ¿no? Vale, y se me ha pirado Pedro es tonto, bro Yo no he piso romperlo con el pico Que no soy tonto No, Pedro no ha sido ¿Ha sido un tío que habla después de este hecho? José, ¿y la habrá sido tú? Oye, ¿qué hacemos? No Si es que me la he jugado de ese tonto Se la ha pirado mucho ¿Te viene? Yo no paso Yo eso no voy a hacer Nacho, hacemos cuadrones o duos Venga, vamos Adiós ¡Pablo! 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 Y que aparezca mi nombre ¡Pablo! Nacho, ahora invítame ¡Pablo! ¿Qué? ¡Nos vamos, chatúo! ¡Pablo! 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 ¡�ier Door a ver! ¡Pablo! pero en el de Álvaro ¿qué es? ya quedamos ya quedamos un video y luego una idea, ¿no? una idea de un video chiller si, si mmm ya quedamos muy video ahí estamos llamo toda la tarde me queda igual en que tengo 131 eeeem voy mmm ahora tengo 31, o 81, perdón no no me partió la pierna si no 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 o sea yo se lo iba a regalar lo que pasa que que cuando me iba a meter otros 20 euros que me habían regalado me habían he quitado 10 por eso no se lo regalé no eso digo yo pregúntase al genio hack que me habrá un pescazúa lo tengo eh remigio pilla mira mira y aquí he puesto lanzadera no, vamos para allá no, que aquí hay una lanzadera que le ha puesto el enemigo no 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 bueno la deliteada que me han dado no 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 muerto uno no 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 me me un no nada Pero vamos a ganar aquí, aquí vamos, vamos, vamos los coches Voy, voy Sí, sí No, tío Es ahí, te oí No, ya no paro, ya no paro ¿Este remato? ¿Me habéis matado? ¿Nadie qué? No pasa nada Bueno, sin querer que no podíamos No, no pasa nada, no pasa No, o sea, a mí me da igual, a mí me da igual, jugado o no, jugado Sí, sí ¡Álvaro! ¿A que mañana va a llegar este millón? No, tío ¡Hala! Me había colado, me había colado, loco ¡Hala, por todo, por todo se me había colado! No, aquí te meten ¡Ah! yo voy a observar que tenga mejor loot es ahí está una buena buena no ha visto la de cara que me han pegado por ahí está pero una cosa ¿tu familia ha usado el de pedro? no es difícil no la pena bueno pues eso todo tranquilito pero a ver si dice si dice que iba a jugar con que iba a jugar con esta gente y está en la plataforma en la hecho de inicio se estaba metiendo en partida pero si lo está ahí en el fornite vale varico es que dime pero si y toda la gente ¿a poco nos flippe no? sí no sé no lo he mirado te lo miro te lo miro sí sí mira 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 ¿dónde caemos señores? no me da igual finca 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 mira finquilla donde casi siempre me toco escar hombre para un día yo le voy a la grande ¿vale chaval? no seguro seguro vamos vamos a enseñar la carita no 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 a los 10 no a los 20 a los 20 el domingo venga 15 15 15 pero bueno no yo quiero yo creo que llega yo quiero que llegue hombre si te suscribes con tus cuentas un poquillo un poquillo un asco pero te bueno ya los 100 hace hasta un especial ¿sabes? sí sí a los 100 es un especial es a los 100 es un especial hombre hay un canal que tiene 198 millones de seguidores creo que la de eSports digo la de los deportes creo es que yo he visto una que tenía noventa y pico millones de seguros eso digo yo que me mata acaso está reviviendo no está reviviendo una llama 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 no está reviviendo chavales está reviviendo a todos me va a rematar seguro creo que me va a rentar no podrá y en mi salvadora y chingrasco me me vive y me daba la escopeta aquí un botija voy espera que voy a coger material solo eso alguien me puede dar la escopeta corredero el mismo seguro que no pueda porque se encontró una llama si no puedo ahora veo de copia no hay nada pero si te puedo tengo poquito una maravilla de nene o yo lo soy eh que no es ninguno ah que no es ninguno no creo que hay algo venga Pedro estamos super bien dame balas a Remy no yo creo que si eh aunque mi sobrino llega a 10 creo a 8 yo creo que ya no yo creo que llega yo creo que a los 10 yo creo que a los 10 más o menos llega eh llegas yo creo que llega al millón ya eh si, si, si ya le falta poquisimo para llegar al millón poquisimo 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 eso en un día se llega en un día se llega a ver si Remy si me voy yo voy a poner franco eh en un día en un día un millón en un día un millón chavales me voy a ir me voy a ir aquí que hay tres cofesillos muy rico y me toca una escarchita mira mira como suena no me voy a dejar la escopeta mato con una escarchita eh cual una llama una escarch que no quieres tío y así me pongo un caer de pues aquí que más quiero lo que me acaba de tocar me he re desplorado no yo paso tío de verdad la suerte de este chico pues te refieren la partea con nosotros eh porque la va a ganar solito si de verdad la suerte del bendiciente La suerte del pequeño Como el más pequeño de aquí Pues con él Quiero no sé qué Quiero no sé cuánto Es verdad Me come el culo, venga sí Vale, adiós ¡Pero! ¡Pero! ¡Tiene verdad! ¡Hay chacritos de agua! ¡Paro de la temporada! ¡Sí, sí, sí! Lo que digo que cada vez se inundaba más el mapa Digo, digo, los charquitos ahí ¡Hay charquitos! ¡Digo! Digo que es el charquito, hay charquito Charquete ¡Venirse! ¡Eh, capitulo! ¡Otro! Sí, te lo cargas, porque... ¡Tú no tienes un escar! ¿Tú me echabas en PG? Por acabo de reventar, la verdad ¡Con eso! ¡Aquí está los charquitos de agua! ¡Otro muerto! ¡Ven a bajar la persiana! ¡Ven a otro! ¡Y se lo carga seguro! Charquitos de agua... ¡Otro muerto! ¡Aquí hay muchos charquitos de agua, eh! ¡Está chulo! ¡Vale, cuatro muertos! Pero un charquito de agua normal, ¿sabes? No es que sea muy... ¿Susil? ¿Susil? ¿O AK azul? Yo prefiero AK azul, ¿eh? Porque yo con el AK soy bueno Por el AK azul Depende el fusil que sea, ¿sabes? Es que yo no tengo mucho internet, ¿sabes? Que se me está remislo Para pelear a la veneta Y eso, que tenéis que venir aquí Porque aquí hay charquitos Permitamos Para no tener el dedo... ¡Ah, me dijo nada! No, yo creo que son... No sé, no sé, no sé, ¿eh? ¡Voy contigo, Katia! ¡No, no, no! ¡Que me ha quitado el escudo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me ha quitado veinte y pico de daño! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eso también es verdad! ¡Yo estoy yendo con él! ¡Yo estoy yendo con él! ¡Seguro que me vendrá el... ¡36 en la cabeza! ¡No, no, no! ¡Voy! 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 Vamos, bajamos ¡Chapa! ¡No! ¡Vale! ¡Uno vuelto! ¡Uno más vuelto! ¡Uno! ¡Nada! ¡Me coge la altura! ¡Nada! ¡Es bueno esto para poder! ¡Es bueno tío! ¡Es muy bueno! ¡Le coge la altura! ¿En serio? ¡Esta es mi suerte! Es que no lo pueden explicar ¡Mira aquí! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! ¡Le he dado! ¡Le he dado un tío escopeta! ¿Vale? ¡Mato! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Un barret que tenía el tío! ¡No! ¡No te pate! 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 ¡Mira! ¡Por esto que no lo hay! ¡Ah! ¡Por la cara, por lacuna! ¡No nada tío! ¡No nada! ¡177-24 tío! Estaría muerto Sí, vaya No te he caído ¿Cómo vas a decir ¿Qué es eso, hijo? Sí, parece Pero no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, hijo No, tampoco No No, no Buena, buena, vamos Y yo también Sí Chaval, ¿hacemos molos ya? ¿Digo yo? ¿Vale? Unos cuadroncillos menos otros Otros cuadroncillos Pero si yo he matado cuatro miráculos a cinco de estos, claro Claro, claro ¿Cuántas veces has revivido? He matado cuatro miráculos ¿Vamos cada uno en un sitio? Yo voy al triburón Vale, yo a la gruta ¿Voy a la plataforma? Mira, ve a la gruta Y al miráculo Que está muy cerca Apoyo a un creador A ver si me deja Pedro NPM Eso digo yo Pero Pero N No, NPM ¿Me deja? O sea Ay, que no me deja Carencias Bueno, pues suerte al tiburón Yo también le suerte a la Claudeform No puede Epic 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 Te lo digo En contacto con Epic Yo no sé A ver si tú vas aquí Vale Tenemos luz mítica Señores Es decir Que si Nosotros conseguimos Tú la tomes No, la tomes Y la pichol Deadpool Es verdad Y Deadpool Pues eso Que vaya Que vaya Pedro 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 Hayate después Y que Tú José Vas a mi ángulo Pedro Es que Es que Un avión Irte Tampoco Es tan difícil ¿Quién? ¿Muerto Uno? ¿Uno? ¿Tú quién eres? ¿Cai tú ahora quedas? ¿Has volado o quedé en la cabeza? ¿Me preguntís? Ya está He vuelto He vuelto He vuelto Soria baña Tenta Reventa Las calles Pero este tío Tiene de muy Revenida Las calles Yo estoy buscando A la teletina Porque le gusta Igual Escondite Bueno Al bluetooth Más o menos Yo sé Dónde está Pero no Tiene Tiene Yo no Yo también Encontro a la calle Pero es que no puedo Matarla A ver Yo es que no puedo A ver Yo voy a intentar Buscar a la teletina Es que la teletina Se esconde muy bien Saben Yo a dónde voy Yo voy a la plataforma Y me voy a la teletina No puedo Pero me voy a la teletina Plataforma Y que más voy Y me voy a la teletina Y me voy a la teletina Pero mi áculo va Pedro Se lo encuentro rápido Yo también Es que yo también invito a la teletina Está bien A ver si la teletina está por aquí ¿Por qué? Yo no tengo copeta pero da igual Ah tío Pues si tengo Pero lo que pasa es que no encontré la teletina Se esconde muy bien tío Bueno Ah que el mi escuelo también se fue a punto No, 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 no Sí A ver si yo encuentro a teletina Digo y yo no, mira Pero ¿Cómo que no encuentro a teletina? Si no está, bro Sí, eso, eso, vale, vale, muy buena, muy buena Hecha el escuelo Este antiguo es más muy fácil encontrar acá No, es muy difícil aquí Sí Yo, para mí lo más difícil es donde está, o sea, yo nunca encontraba la... Ay, yo tampoco Sí Yo encontrarla Yo encontrarla, sí que la encuentro, pero... Bueno Es que me voy a pillar esta botiquine porque... Porque tarda, voy a tardar No, 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 no Pues yo me voy con Pedro ¿O con quién? Eh... Pues yo al mío... Ah, no, yo no puedo ir porque yo tengo ya fusil de este No tengo que ocupar comida a pillar Ahora, para mí A ver si está aquí Un bazooka de venta Y me toca un pistola en la gente Vale, porque ella te la ha pichado a guardar y te la trae Corre Es que yo ya no puedo ni subir Ni subir una escalera Pues chavales, yo creo que estoy un poquillo muy altito ¡Pues vete de igual! No, 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 no me da esto que la encuentro No, me disparan, me disparan, me disparan Voy a ser fuerte porque Ah, que salvo y car son míos Una cosa ¿Qué pasa? Está ahí haciendo el reto ese de los... De coger la arma mítica porque lo estoy viendo en el derecho ¿Cómo te gusta ese retito, eh? Pelea, pelea, pelea Pero es un poquito muerto, tío Un poquito muerto Oye, José, eso de que no encuentras a la tenecina Sí, es que no está, ha desaparecido Yo, pero si es facilísimo Pero si no, es buscarla a traerla y no está Vamos, Pedro, tú y yo Tú y yo, tú y yo, vamos Chavales, me tengo que ir en helicóptero Me siento mucho, pero yo me tengo que ir en helicóptero Sí, ya está, vengo a la niña, ya está Vamos, intentamos con el ato a mi ya está Sí, porque yo El arco está lista Una cosa El arco tiene que estar Si hubiera estado yo, lo hubiera encontrado Porque me sé de todos los sitios de la tenecina Todos los sitios, yo también me los sé Ha desaparecido ¿Y esto? ¿Tú has mirado al lado de una de las cabinas? Claro ¿Y en la tres islas? Claro La que está también, no fue pegado ¿La tres? ¿La tres? ¿La tres? Que está aquí, que está pegapantano Ah, pues yo esa no Pues ahí está la tenecina Seguro Corre Pedro Que me sé de los sitios de la tenecina Sí, sí, sí Pues corre, corre No vea el montón de armas que tiene Pedro Ya, Pedro, no veo ninguna Yo tengo cero Eh, hay gente que lleva a la mía, Pedro Pedro, hay gente que lleva a la mía Voy A lo mejor son el de la Thompson Tampoco Hola, man Hola, chupers Una cosa Pedro, no, no, no Ahora, como lo vamos a hacer Es por dejarme a mi El arco Sí, por favor Yo voy al yate, ¿no, señores? Vale Tú voy al yate, yo voy al yate No, el yate ya la cogió Pedro Yo digo que yo voy al yate en la próxima partida Ah, vale Vale, vale Oye, Pedro, de la gruta Oye, Pedro, de la gruta Ve a su chimpimpium Eso es lo que le dice El me disparan de aquí abajo Y el álvaro del tiburón Vamos ya todos a la plata... A la agencia A la agencia A todo el mundo A todo el mundo Bajo, bajo Mira Mata a la agencia No, scop... Oh Estoy aquí, hola Sí, yo sé por qué he dicho Pedro Monza Gracias, eh Yo también te quiero Ayúdo No recoges No, es que no nos recoges Pedro, vente Soy buena persona No como el pequeño Willy No 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 ¿Qué pasa? Espérate, repite No, no, no Eso es para hacer Pero repartía, ¿sabes? Sí, repartía Vamos a ver ¿Qué es lo que yo? El mío va a echar esa moscada El mío también está echar muy El mío está 700 Y ya directamente está con la Thompson Aunque ya está Así que la verdad La hoja que la habéis pegado al Remigio O sea, que lleva barres Que yo quiero poner este barres, hombre Que se apaña con el chopa ese Adiós Adiós Yo no me jugaría a la agencia Me jugaría más o menos por aquí Para que se vengan los de la agencia Y lo podamos matar No sé yo, pero A lo mejor la agencia tiene por aquí Para agarrarte Pero yo no me voy a acercar mucho Porque el punto Hay gente, gente Vale, voy, voy, voy Voy en cero de atomito Puede ser Muerta No, pero si ya se lo ha cargado Albert Se llama Albert Albert Vale, vamos Está blanco, 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 blanco Está super blanco, Pedro Con las cuales no les vaya Elé con el fusil Pium, pium Vale, lo he inventado Nada, es que ese fusil Relenta de una forma ¿37? ¿Muerto? ¿Muerto uno? Es que Pedro A partida Ahora remate Con las cuales Vale Igual Ocho Muerto otro No son eso No No, tampoco No, dame Que alguien me dé botiquín Por favor Que me da mi vida La que me ha dejado O algo Curas, curas Ahí, ahí, venga ¿Dónde? Vale Vale Está más chamucado Dos aviones Acá hay otro tío Acá hay otro tío Muerto No, no llevaba eso Que no, es que yo no remataba Arrimaté tú José, ahí había un Ah, José Ahí había una de estos Ahí había un botiquín José Sí, sí Pero aquí hay una apobata Pedro, aquí enfrente Aquello debe ser De lo de la Thompson Salvi Aquí hay una fogatilla Muy rica Voy a dar yo también Lo de la Thompson Aunque alguien la apunte Con el sniper Gracias, bro Ahora voy Espera Yo me estoy tomando bendita Pedro, pero no vayas Que está tu escuadrón En el cinto, carajo Voy, voy, voy Yo estoy yendo en el gancho Pero Yo estoy yendo Pero andando Porque no tengo barres Tengo barres, pero ¿Ves? ¿La muerte de la otra? La he dado a 1, 34 No la había reventado ¡Mortere a 1, muerto! ¡Mortere a 2, muerto! ¡Mortere a 1, muertore a 1, muerto! Nadando uno, nadando uno ¡Motó! ¡Remata! ¡Remata, Pedro! ¡Remata, remata! ¡Ey! ¡Caí aquí, gente! ¡Caí aquí, gente! ¡Claro, sí! ¡Cuarto! ¡Pare! ¡No tiene Tommy! ¡No, no, no! ¡El último Falloon lo tiene! Si no lo tiene, pues no lo había hecho, ¿sabes? ¡Ah! ¡Cágueme de un botiquín ya! Bueno, a ver si acuento Es que yo no tengo, yo no tengo ¡No, Tucho! ¡Qué rico! ¡Pues voy! ¡Dame el rodillo, Pedro! ¡Para mí la tocha! ¡Ah! ¡Ah, que la han enviado! ¡Vale! ¡Pongo pa! ¡Pongo pa! ¡Aquí! ¡Dame el punto! ¡Dame el punto! ¡Vale! ¡Si hay foca que el Jao está tocado! ¡Vale! 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 Porque tengo una táctica ¡Una táctica! ¡Vale! 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 ¡Vale lo he mandado! ¡Vale! Porque tengo una táctica morada, ¿sabes? 126 a uno 126 a uno He hecho ir de 126 Álvaro Vale A ver si tiene un avancho Tonson 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 Sí, sí Tiro Está nado, está nado, muerto, muerto, muerto Vale Vale A ver si tiene el arco con Silambosca Ya a ver si dice No, no, no Toma botiquín ya Corre José, te matalo Que rusea con el gancho Me estoy curando, tío Aguantalo 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 Salir a la sala que no puedo yo darle a listo, ¿sabe? Porfa Vale, vale, vale Ahora dejarme a mí la plataforma Vale No, Pedro, Pedro, vamos a hacer esta última partida y hacemos creativos Esta última partida, Pedro, y nos vamos creativos Vale Venga Hola Rocío Rocha, Pedro, invita, hola Marietano, hola Pedro, eres un youtuber de éxito, ¿eh? Pero vuelvo a la sala que estaba haciendo una cosa Con mucha, coge, en, ahhh, salí Claro Hombre, no, no es más Ahora vuelvo Oye, dale a listo Sí ¿O qué? Sí Un par de cinco euros Ya, a ver Un par de cinco euros, la más difícil de... Pues yo también tengo un par de cinco euros, si quiere, si quiere me lo pongo Pues yo tengo un par de 20 euros, yo también si quiere me lo pongo Pues yo tengo un par de 20 euros, yo también si quiere me lo pongo Algo ¿no voy? 4 euros, voy a también, si Gracias por ver el video.